Gracias. Que se les brinda a los medios de comunicación como entes gubernamentales o como congresos sea equitativo y distributivo porque muchas veces no llegan los reporteros o muchas veces no llegan también a los camarógrafos y pues eso es lo que busca es hacer un complemento del recurso que como ustedes saben cada espacio de gobierno o en el caso del congreso únicamente dan de manera actual un presupuesto para hacer esta discusión de actividades. Sin embargo nosotros estuvimos haciendo un estudio de esta propuesta y me gustaría mucho escuchar sus comentarios de qué manera podemos enriquecer esta propuesta y cómo ustedes están día a día y de manera continua cubriendo en ocasiones fuente política, cubriendo fuente gubernamental. Se han encontrado con algunas situaciones que parecieran gajes de oficio, sin embargo en ocasiones suelen ser injusticias para los mismos reporteros o incluso vetos de algunos de los medios de comunicación. Para ello en este momento les vamos a exponer muy rápidamente una iniciativa que tenemos como propuesta que como les digo estaremos presentando el próximo año no sin antes ustedes puedan ser parte de esta iniciativa y nos den sus comentarios. Esta propuesta nosotras se las haremos llegar en algunas semanas en un link de Google para que ustedes ahí puedan escribir si lo desean de manera anónima sus comentarios, sus comentarios, cómo se puede enriquecer esta iniciativa y sobre todo que sea un producto pensado en ustedes. Como tienen conocimiento, se han suscitado a lo largo de muchos meses y a lo largo de hace muchos años, pues situaciones en específico de algunos reporteros y reporteras. Lo que pasa es que esta historia nos de hoy es de muchas administraciones atrás. Entonces vale la pena pues que ustedes también tengan voz en el Congreso y que podamos ir caminando este proyecto con el objetivo de fortalecerlos a ustedes, a todas ustedes y ustedes que realmente son los que viven el día al día en los pasillos y en los espacios y en las entrevistas. Entonces en unos momentos estaremos presentándoles de manera rápida esta propuesta que tenemos pensada en ustedes y para ello le dejo el uso de la voz al abogado Antonio, quien coincide también con esta cosmovisión de hacer un presupuesto de medios equitativo y que no solamente se quede concentrado en la parte de las cabezas o los sueños, sino que también sea esta manera de premiar y de reconocer a ustedes como reporteros, como fotógrafos, como jefes de redacción, como esos elementos que forman parte para que día a día los medios de comunicación puedan tener su vida y su era de siempre. Así es que le dejo el uso de la palabra al abogado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lucina. La verdad es que hoy son los momentos que les permite compartir con todos y cada uno de los periodistas que están aquí presentes, los cuales es mucho reconocer su labor y agradecerlo con el ciudadano de este estado. Me llamo Antonio, soy egresado de la Lule de Derecho, soy consejero de, formo parte de los consejos ciudadanos del Ayuntamiento de Puebla, igual que la red ciudadana de sistemas de plan anticorrupción. También estoy de la maestra en Gobernanza Digital, trabajé en la función pública y derivado de ahí, y del activismo, platicé esta idea a la diputada y consideré pertinente, cuando se la platicé, hacerse las dar a conocer en esta reunión, para hacerse la legalidad institucional a todos y cada uno de ustedes, para que se pueda retroalimentar a través de los pocos y la diputada, como otros diputados, pueda realmente caminar esta propuesta en el Congreso del Estado. Son dos iniciativas, tienen dos nombres. La primera es la Ley para la Protección a las Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas del Estado de Puebla. Como ustedes saben, seguramente Puebla no cuenta con una ley estatal que regule esa protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Hay una ley federal que nació en el 2012, todavía en el periodo de Felipe Caledón, pero realmente ese mecanismo federal no es suficiente para los periodistas y para las personas que incluyen como activistas defensores de derechos humanos. Y la otra ley de iniciativa tiene el nombre de Ley de Comunicación Social del Estado de Puebla. En el 2018, el Congreso de la Unión, derivado de una misión legislativa que llegó al Supremo Corte de Justicia de la Nación, por igual que regresa a registrar esta materia, y se crea la Ley General de Comunicación Social. Esa ley, en sus transitores, establece que los congresos de las instituciones legislativas deben de regular esta materia y el Congreso del Estado ha incluido una misión legislativa en generar una ley de comunicación social y en el Estado de Puebla. Tenemos dos problemáticas sobre el tema de... y por eso la iniciativa se integra. De hecho, la iniciativa que se está trabajando con la licenciada Sandy y el equipo de la diputada Pita busca realmente tener muchas problemáticas de los medios de comunicación periodistas y trabajo de investigación. Al sacar antes no solamente una iniciativa, sino ambas. ¿Por qué? Porque tienen relación. Si hablamos de la comunicación social, hay documentos muy bien trabajados por cada uno de ustedes, no solamente de una realidad actual, sino de sexenios de todos los partidos y de todos los colores, donde mucho de los presupuestos públicos se utilizan puramente solamente para los medios que hablan bien del gobierno, de las autoridades municipales, del Congreso del Estado, del Poder Ejecutivo. Entonces, el objetivo de esta nueva ley es regular a nivel estatal lo que dice la Ley General de Comunicación Social, pero centrar las bases para que todos los medios de comunicación, de alguna u otra manera, reciban parte del presupuesto público de manera equitativa y justa, y establecer candados para que medios de comunicación no se lleven más del 30 o 15% del total del presupuesto asignado para comunicación social. Esto que va a permitir que llegue la democracia a una función pública, porque hay que entender que realmente el periodismo es un servicio de interés social, es un servicio público que la ayuda de la ciudadanía está informada, y está informada para tomar decisiones. Y como ese servicio que ustedes prestan es de gran relevancia, de gran interés, el Estado, esa es la razón de esta iniciativa, pues tienen que entrar a garantizar que esto se les pueda promover, y para eso, porque está la verdad también la iniciativa de la Ley de Comunicación Social que se está trabajando, y establece eso. Primero establece candados para que ningún medio de comunicación pueda recibir a más del 15 o 30%, más del 15% del presupuesto que destigan las autoridades en sus medios de ingresos en materia de comunicación social. Segunda, se plantea crear un padrón estatal de medios de comunicación, obviamente tradicionales, impresos, digitales, todos los reconocidos, para que a través de este padrón, y sean únicamente cuando te inscribes tú como medio, puedas participar en que las autoridades puedan otorgar respuesta pública. Y es lo que pasa en la realidad, que hay muchas empresas fantasmas, que el gobierno federal, o gobiernos de los estados, o ayuntamientos, pues generan, para de alguna manera de dar recursos públicos, pero no llegan los boneros, reporteros, y reporteras, ni a los jefes editoriales. Entonces, a través de crear un padrón estatal, y con requisitos, obviamente se va a fomentar la legalidad, de que realmente nos llegan los medios, pues que están haciendo el trabajo. También va a haber un capítulo para el desarrollo de emprendimientos de nuevos medios digitales, o de nuevos medios de comunicación, que busque realmente desarrollar proyectos como el de la comunidad. Hay una comunidad, en el tránsito rojo, ahorita que me entra la ley de protección a personas del pensamiento de derechos humanos, que de hecho, uno de ustedes lo comentaron, es la primera radio comunitaria, y en el 2017-18, pues fue amenazada, por esa radio y los periodistas, por realmente sacar fotos y reportajes de la actividad de Washington, y pues acudieron al sistema federal de protección, pero realmente no es muy efectivo. De hecho, en el estado de Tobla, se creó en el 2017, el gobierno de Gobernador Tomigari, una comisión estatal para la protección a personas de derechos humanos y periodistas, pero esa comisión estatal, desde su creación, no le han controlado el presupuesto público. Una, está obligada a sesionar tres veces al año, y solamente ha sesionado dos veces, en su instalación, y recientemente, en enero de 2022, con el gobierno actual y estatal. Se supone que esa comisión tiene que generar política pública, acciones para proteger a periodistas y a personas de derechos humanos y no lo ha hecho. Esa comisión se creó por un decreto del Congreso, pero a través de esta ley que se va a generar, que es el proyecto que se les quiere presentar y explicar, y ahorita realmente estoy aquí para resolver algunas dudas que puedan generar estas inquietudes, de esta propuesta, pues plantea, realmente, generar un consejo consultivo, ya no solamente integrado por la mayoría de las autoridades, porque actualmente los consejos que viven por la protección de los periodistas o personas de derechos humanos, desgraciadamente tienen mayoría de que es el sistema. Y en general, podemos encontrar al secretario de Gobernación, a su subsecretaría, a la Fiscalía, o el presidente de la Fiscalía, y la idea es que a nivel local también se creen consejos consultivos, pero por supuesto se establezcan reglas para que periodistas y personas de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, que hay muchas, como artículo 19, como Cicilfán, que es de redes, comunicólogas, también en Puebla está la red de profesionales, digo, la red de periodistas de Puebla, la cual, muchas de sus inquietudes se han retomado a la exposición de motivos de esta iniciativa, lo cual es trabajo una vez en ustedes, porque de ahí se tiene mucho material. la idea es que puedan participar en este consejo consultivo con mayoría y se saque una convocatoria pública abierta donde puedan participar y así hay un proceso transparente y de criterios muy específicos que van a sentarse en esta nueva ley que va a estar en Nueva Ley para que realmente podamos tener representantes de ustedes como periodistas y también en personas de defensores de derechos humanos en esta materia. Entonces, aquí la idea es, en cuanto a esta ley, somos leyes, la ley de protección y la ley de comunicación social es cambiar el paradigma. Desgraciadamente hay que estar en el status quo de ahorita hay unas reglas del pueblo donde el gobierno en turno pues realmente decide de manera discrecional y administrar cuánto de nuevo a cuánto medio. Pero yo creo que es momento que como medios de comunicación como sociedad en pleno 2022 como colectivos ciudadanos impulsemos en el Congreso del Estado una iniciativa ciudadana que realmente cambie las reglas del pueblo para que sin importar el partido político que llegue al poder sin importar la persona que llegue ahí tenga unas bases claras de cómo va a impartir el recurso público de los ciudadanos a todos los medios de comunicación por supuesto los periodistas y los reporteros entonces son dos propuestas de ley en muchos estados Puebla les digo no tiene estas dos leyes y hay estados que ya cuentan por ejemplo en la ley de comunicación social estatales hay estados que ya la cuentan como por ejemplo Jalisco Nuevo León Veracruz también hay estados que ya cuentan con leyes estatales de protección a personas de derechos humanos y periodistas igual repito Jalisco Veracruz Pichuana otras entidades y el que no cuente pues solamente a ustedes los deja en un estado de defensión a capturar en el sistema nacional de hecho ustedes con medios de comunicación se retorna en la exposición de motivos de la iniciativa está documentado que desde la creación de esta comisión estatal que prácticamente no funciona han habido cerca de 40 ataques a periodistas de manera anual promedio y la comisión estatal en el primer año dice que recibió quejas aproximadamente de 30 el siguiente año bajaron a 20 y en este último año pasado realmente solo 3 quejas eso te habla de que pues no hay una confianza en esa comisión estatal porque no funciona y también a partir del 2017 en la Secretaría de Gobernación del Estado de Córdoba se generaron dos direcciones para atención a periodistas las cuales reciben un presupuesto anual de 750 mil pesos aproximadamente y solamente dos personas en esas direcciones que no tienen un perfil de defensa de derechos humanos de periodistas entonces esta ley también va a sentar las bases de cómo deben de ser los perfiles que participen en estas direcciones de gobierno que atienden esta materia y también en Nueva Nueva Consejo Consultivo también como ustedes saben existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos su fundamento jurídico dice que obviamente son para atender violaciones a derechos humanos etcétera pero ¿qué dice? de autoridades y todas las violaciones a derechos de periodistas personas no solamente cometidas por autoridades a veces también por particulares la idea es de acuerdo al misterio y la visión que tomé dentro de la función pública es también la iniciativa se diseña con el Banco jurídico que ya del Estado ya cuenta como una Comisión Estatal de Derechos Humanos y la idea es que a través de esta Comité de Ciudadanos y el Sistema Estatal Anticorrupción y otros comités se puedan conjuntar para realmente participar y darle más facultades a la Comisión Estatal no solamente para violaciones de derechos humanos de autoridades sino también en materia de protección a personas que defienden los derechos humanos de las personas imperialistas entonces para no agudar más en el tema y también estar atento a algunas propuestas o ideas que ustedes puedan tener muy valiosas a reserva de que el equipo de la diputada les haga llegar la iniciativa en esta semana que viene y que ustedes la puedan leer la puedan analizar la forma retroalimentar y por supuesto se puedan analizar el foro y esperemos que para enero del 2023 se pueda presentar la iniciativa al Congreso para que así inicie su periodo legal y lo predicaron para las diputadas que yo también como activista de movida considero que se requiere mucho la participación social y que mejor de ustedes para sacar adelante las iniciativas y leyes que necesita la ciudadanía del Estado de la Pobre porque si no es por participación y si solamente se lo dejamos a todos los cantos puramente las cosas no vamos a hacer que sucedan pero yo creo que lo imposible es eso es mejorar y creo que con estas dos leyes que actualmente no mata el Estado pero debería deputar y se haría mucho para esta década que viene para el Estado entonces quedan sus órdenes no necesito más un tiempo pero es el proyecto que ya se trabajó son unos detalles que seguro se nos hará llegar a deputar esta semana y pues le diré es que lo conozcan para que también ustedes puedan hacer la suya e impulsarla por supuesto porque si no es curso no hay que cambiar el paradigma pues muchas gracias un montón y estoy a la hora gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias por estar y a mí me gracias